y aquí tienes otra de las unidades familiares más buscadas por todos los clientes a través de todo puerto rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares magic auto corp desde ponce esto es una toyota siena año 2005 con solamente 49.000 millas escuchaste bien toyota siena 2005 con solamente 49.000 millas quiero que observe bien este vídeo que vean las super condiciones con que cuenta esta mega unidad y que sepas que solamente magic auto corp desde ponce se esmera en conseguirte estas unidades en óptimas condiciones para ti mira ese color blanco perla como brilla aros de aluminio gomas en condiciones nítidas mira por debajo como está esta super siena como te dije pintura en óptimas condiciones rack en la capota tiene el box reflector mira este lado como se encuentra súper nítido ahora quiero que disfrutes de las condiciones óptimas del interior de esta super siena 2005 que solamente encuentras en magic con la bombaga las alfombras las gash ahora quiero que veas la parte posterior para que tus niños vayan super cómodos y veas la tercera fila y con tan solo 49.000 millas te quiero recordar que Magic Auto Corp todas nuestras unidades entran al departamento de servicio donde nuestros técnicos hacen una inspección desde la A hasta la Z para que te puedas llevar esta super unidad para el disfrute tuyo y de tu familia y empezar a pasear por todo Puerto Rico mira el área de carga que amplia en que óptimas condiciones está Magic Auto Corp trabaja con todos los bancos también aceptamos tu trading con o sin deuda y trabajamos con todas las compañías de seguros para poder cotizar la póliza más económica y acomodar el pago de esta super unidad en tu presupuesto dime que no está preciosa esta super siena y ahora quiero que veas las condiciones del motor de esta super unidad 6 cilindros motor 3.3 litros en óptimas condiciones si lo piensas mucho esta unidad se va a ir porque esta la vendemos a las millas recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en Magic Auto Corp desde Ponce solo en Magic Magic Auto Corp